BELGIUM, SPAIN, LOVES YOU DIEGO REY, MANU BLANCO PARA TODOS LOS PADRES DEL MUNDO LOVE IS SO TRUE LOVE IS SO TRUE LOVE, LOVE, LOVE IS SO TRUE WHEN I'LL BE WITH YOU TO SAY I LOVE YOU FOREVER MUSIC AND MUSIC AND ME AND ALL I CAN SEE IS WHAT IT WILL BE YOU AND ME LOVE, LOVE, LOVE IS SO TRUE WHEN I'LL BE WITH YOU TO SAY I LOVE YOU FOREVER MUSIC AND MUSIC AND ME AND ALL I CAN SEE IS WHAT IT WILL BE YOU AND ME TÚ ERES MI ANGEL ERES MI ALEGRÍA TU AMOR ES VERDADERO ME DA FUERZAS CADA DÍA SIN TI SERÍA IMPOSIBLE YO NO SÉ LO QUE HARÍA TE AMO MUCHO MÁS A TI QUE A MI PROPIA VIDA POR TI, HIJO MÍO YO TODO LO DARÍA PAPA TE QUIERE TANTO TÚ ERES SU ENERGÍA SU LOVE, TU AMOR YO DE ESTO NO SABÍA GRACIAS CUAMBA ILUMINAS CADA UNO DE MIS TÍAS LOVE, LOVE, LOVE IT'S SO TRUE WHEN I'LL BE WITH YOU TO SAY I LOVE YOU FOREVER MUSIC AND MUSIC AND ME AND ALL I CAN SEE IS FUNNY WITH ME YOU AND ME LOVE, LOVE, LOVE IT'S SO TRUE WHEN I'LL BE WITH YOU TO SAY I LOVE YOU FOREVER MUSIC AND MUSIC AND ME AND ALL I CAN SEE IS FUNNY WITH ME YOU AND ME ESTE ES UN MUNDO QUE YO DESCONOCÍA ES UN SENTIMIENTO DEL QUE TAMPOCO SABÍA CUENTA CONMIGO PARA EL RESTO DE MI VIDA DOY GRACIAS A DIOS GRACIAS MADRE GRACIAS SILVIA BRUSELAS MAJORCA EUROPA MÁS UNIDA QUE NUNCA NO MÁS DOLOR POR FAVOR EURO PAPI LOVE, LOVE, LOVE LOVE, LOVE IS FUNNY WITH ME AND ALL I CAN SEE IS FUNNY WITH ME YOU AND ME YAY! Gracias por ver el video.